Un, dos, tres, y... Él dijo una vez que no es la fama ni el dinero Pero cada dado significa el mundo entero si es sincero Seguiré tocando si me muero No importa si vivo de esto de ser camarero Hay un fuego dentro que nos guía desde niños La llama se quema si detrás no hay un latido Hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo Arderán vuestros continentes sin contenido Canto para los que se han quedado sin motivos Siempre he sido más de perdedores y perdidos No vencidos, no podrán secar el mar No van a poder parar la fuerza del destino Y sonreímos Deja que me cuelen tus oídos Hay canciones que pueden curar a los heridos No quiero mentir y ya he mentido Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo Los nuevos demonios son los vasos y los besos Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo Es un reflejo No sé dónde va a llegar No sé si seré capaz de no decepcionar Siempre hay una luz No se va Es igual que... Suenan las sirenas y no es de la policía En este cementerio por un día hay alegría desbordada Veo al viejo que está ahí Intento comprender cómo será cuando me llamen viejo a mí Hay un fuego dentro que nos guía desde niños Hay un fuego y será vuestro peor enemigo No sé dónde va a llegar No sé si será capaz de no decepcionar Y ya no sé si será capaz de no decepcionar Y ya siquiera en este cementerio por un año Y ya siempre antes esperto No sé si necesitan Es un trabajo conjunto No sé si Brock